Buenas tardes, son las 5 y 14 minutos de la tarde en Argentina. ¿De Argentina? Pues dime, ¿qué quieres contar? Que son las 10 y cuarto de la noche. Quería mostrarte un personaje hace mucho y dije, esto le tengo que mostrar a Tamayo, que es médica, una señora que es médica argentina, que es como una, yo sé, pamias argentina, es algún tema que ya se ha hablado en este canal. En Argentina hay muchos también, o sea, aquí en España vamos en cabeza, pero Argentina no se queda atrás en pseudociencias, y México creo que os gana por eso. Yo creo que en Argentina, debo decir, viendo los números, por ejemplo, de la vacunación de Estados Unidos, que los adultos hay menos vacunados que en Argentina y nosotros empezamos a vacunar más tarde que ellos, creo que hay como una sobre representación. Y creo que un poco eso es lo que quería hablar, de cómo ganan espacios estos personajes con información falsa. Es el negocio de órganos. Después del aborto mismo, la venta de órganos, entre 80 y 100 dólares, tengo filmada una médica mientras come, directora de una sucursal, que dice que le piden miembros inferiores del chiquito abortado, seguramente para tejidos de piel, así con esta displicencia, mientras comía, y que lo cobraba 120, 150 dólares. ¿No es cierto? Y, bueno, restos de órganos son vendidos a cosméticas muy importantes en el mundo. Cosméticas. Sí. Los restos de los chiquitos, después de que se les sacaron los órganos, y algunos niños vivos se utilizan para hacer vacunas. Eso lo ha denunciado la doctora Teresa Deyshire. O sea, en primer lugar, para trasplantes, para órganos, cosméticas femeninas y vacunas. Y vacunas. ¿Y en una vacuna, por ejemplo, para qué, cómo? Mira, vas a ver, por ejemplo, en, mira, te digo, en la MR-5, no me acuerdo la sigla exacta, en todas las vacunas virales, triple virales, significa esa sigla, tejido pulmonar de feto varón caucásico de 14 semanas de gestación. Esta señora es médica de verdad. Y si bien el tema ya se ha hablado, te quería preguntar cómo lo ves de afuera, que tengan espacio en la televisión abierta, esta es televisión de aire. A ver, es que aquí yo te puedo dar mi opinión, pero es que aquí los medios de comunicación de aquí también han tocado con mucha pseudociencia. Yo creo que el trabajo del, en este caso lo desconozco porque no lo he tocado tanto, pero el hecho de meter pseudoterapias en la televisión, yo creo que es fruto del desconocimiento y de confiar con la persona equivocada. Y tampoco de no tener tiempo o ganas de querer contrastarlo, o bueno, de hacer tu trabajo como periodista, ¿no? Que es mirar eso que dice esta mujer, pues mira, muy bien, a tope con todo lo que diga, pero vamos a ver si lo que dice tiene sentido o no tiene sentido. Y lo guay o lo curioso que tiene la ciencia es que fácilmente puedes comprobar si lo que dice a día de hoy tiene una evidencia suficiente como para afirmar que eso a día de hoy es así o si eso es palabrería barata, ¿sabes? ¿Y cómo se llama esa mujer, por curiosidad? Linda Brandolino. Tiene también como una campaña de que llegue a este punto. Tiene grandes cantidades de esa proteína para que ésta despierte la producción de anticuerpos contra ella misma. Y esta enzima está principalmente en el testículo y es responsable de la fertilidad masculina. Bueno, verás que el video va directamente a decir que la vacunación de COVID es para reducir la población mundial. Surprise, not surprise. Muchísimas gracias por entrar. Gracias por venir el despacio. Acá, a ti. Hasta luego. Hay un documento del Ministerio de Sanidad de España. Espera, voy a buscarlo. A ver. Ya está. Percepción social de la ciencia y la tecnología en España. Y aquí está el del 2020. Encuesta social, informe completo. Aquí una cosa curiosa es que hace poco me mandaron las preguntas para una enquesta, para un medio de comunicación y me hacía todo de preguntas, preguntándome sobre todo, pues, si los jóvenes son más influenciables, si los jóvenes es más proclive, que caigan en bulos, que caigan en fake news, en mensajes conspiranoicos en general, en pseudoterapias, etc. Entonces yo aproveché para citar a este documento. Ya sabéis, como soy disidencia controlada, agente del nuevo orden mundial, financiado por Bill Gates y Perro Sánchez, me pagan para que haga propaganda de estos informes, ¿vale? De manera lo más periódica posible y cuando más lo comente, más voy a cobrar. Por eso vamos a citar hoy este documento. La utilización de tratamientos alternativos. Página 247. Yo creo que es muy interesante ver un poco lo que reflejan, porque un poco así, claro, la persona que hizo las preguntas también hablaba mucho del tema de, claro, la gente que está poco informada, la gente que tiene pocos estudios, ¿no? Que, claro, la gente, pues, seguramente la gente universitaria será más difícil que caiga en esta clase de engaños, ¿no? Homeopatía. Yo no creo que nadie que haya terminado la carrera, ¿sabes? Se va a chutar un poco de azúcar. Por ejemplo, ¿sabes? Un poco la enquesta que me hicieron venía un poco en esta línea. Vamos a ver los resultados que reflejan este cuestionario. La utilización de tratamientos alternativos. ¿Ha utilizado alguna vez tratamientos alternativos como, por ejemplo, homeopatía o acupuntura? 23,8% de la sociedad española ha dicho que sí. Eso significa que más de una de cada cinco personas ha utilizado homeopatía y acupuntura, o estos métodos que los llaman alternativos, pero luego el problema es que ellos no los usan como alternativos, sino son como sustitutivos, ¿no? Al final. Y ese resultado es más que el del 2018, que el 2018 era el 20%. Que ahora también una cosa que se comenta mucho es, ¿no? A raíz de estos últimos años hemos visto que, claro, hay muchos bulos, mucha pseudociencia y tal, y eso lo vamos mejorando a través de la divulgación y tal. Pero bueno, lo que refleja eso es que de 2018 a 2020 han pasado dos años y más gente consume pseudoterapias. De este 23%, el 26% ha dicho que es, a ver, si es alternativo o es alternativo, o sea, no es complementario. Pero bueno, tampoco entiendo el concepto complementario porque chutarte un poco de azúcar si estás enfermo y también tomarte el ibuprofeno es tomar un ibuprofeno y un caramelo, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, ir a acupuntura, pues mira, que te hagan así un poquito un masaje para estar así un poquito más relajado. Pero bueno, que lo que te va a curar es la medicina, ¿sabes? No acabo de entender. Pero bueno, vamos a ver las personas que más lo usan. Es curioso eso, que las personas que más lo usan realmente son personas más mayores que gente más joven, ¿no? El 29%, 28%, 27% es gente mayor de 34 años. Y un poco la sensación que tenía yo de esta entrevista que me comentaron era eso, ¿no? De los jóvenes caen en este tipo de cosas, ¿no? Los jóvenes son más influenciables y tal. Y un poco aquí, a partir de los 34 años, es la gente que más consume pseudoterapias, entendiendo que la pseudoterapia también forma parte de una conspiración, también es un búbulo, también es desinformación, porque si no, si tú no te crees que, en este caso, la homeopatía te va a curar algo, cosa que no va a pasar, ¿sabes? Si tú no te crees eso, no te vas a tomar homeopatía. O sea, realmente te estás tomando eso engañado. Nivel de estudios, ¿vale? ¿Ha utilizado alguna vez tratamientos alternativos como, por ejemplo, homeopatía o acupuntura? Nivel de estudios. Enseñanza universitaria. O sea, la gente que dice que sí, la gran mayoría es gente que tiene enseñanza universitaria. Y la gente que menos toma, precisamente, tratamientos alternativos de ese tipo es gente con estudios, pues eso, primarios, incompletos o menos. No sé si os acordáis de aquel terraplanista que decía de yo soy ingeniero informático y certifico que la Tierra es plana. Y es como que tu nivel de conocimiento de la ingeniería informática sea la hostia. La hostia, es muy bueno, eres el mejor en el mundo, eres un premio Nobel en ingeniería informática. Cosas relacionadas con el terraplanismo. No tienes por qué saber mucho o no tienes por qué saber nada. La gente que tiene conocimientos lo tiene dentro de un ámbito en concreto, no sobre todo. Este informe de resultados me parece interesante precisamente por eso. Un hábitat más grande también hay gente con nivel adquisitivo más elevado, ¿no? La gente más rica gasta más en sedoterapias. Tiene más dinero para tirarlo a la basura, literalmente. Por comunidad autónoma, a ver, la comunidad que más... Hostia, Canarias, ¿eh? Uy, el 40% en Canarias. Comunidades autónomas que más sedoterapias consumen es Canarias, Comunidad de Madrid y Comunidad de Navarra y La Rioja. Y las que menos, Calgón y Asturias. Es curioso eso también, entiendo, no sé por qué. No, no, bueno, no sé, tampoco nos plan sacar conclusiones, pero bueno, es una respuesta. Yo tenía una compañera de trabajo pro-homiopatía y tenía carrera y dos másteres. La educación no te salva de la tontería. Claro, pero ver que una persona, por ejemplo, sea enfermero o farmacéutico, no significa que sea epidemiólogo. Sabes que ahora me has visto que todo el mundo de repente es epidemiólogo. Tengo una FP en tal y te digo que el coronavirus en realidad es una gripe y tal. Vamos a dejar que hablen los expertos de verdad y entender que cada uno domina dentro de su campo de formación. Pero me pareció muy interesante la entrevista esa que os comentaba que me hicieron porque por las preguntas se notaba por dónde iban. De los jóvenes consumen, los jóvenes, los adultos somos menos influenciables porque ya tenemos un bagaje de vida. La gente joven es un poco la influencia. Los medios de comunicación tenemos algo que hacer dentro de esta desinformación un poco y no vi ni la persona que me lo preguntó y eran preguntas por escrito, pero vi un poco la desviación por dónde iba. Entonces cité un poco todo este documento, todo ese informe de resultados porque desde la desinformación realmente puede parecer eso, ¿no? Claro, los jóvenes, la gente poco formada y tal, un poco son los responsables de la desinformación y tal, pero no tiene por qué. Ni idea de otros países. En México, una universidad importante tiene una carrera de medicina homeopática. Aquí en España la había y gracias a la lucha que hicieron la gente de... La lucha que hicieron la... Estar en contra de me parece negativo y que hace poca honra a todo este tema porque no es estar en contra de la pseudoterapia, sino es estar a favor de la medicina y de la ciencia de verdad, ¿sabes? O sea, es como estar en contra de la pseudoterapia. Bueno, también estoy en contra de que alguien te diga que dan de hostias en la cara, te va a curar y eso no deja de ser lo mismo que una pseudoterapia, ¿sabes? No, mira, tú ven aquí, dame tu cara. ¡Toma, hostia! Esto te va a curar. Es como... Bueno, es una pseudoterapia. No está demostrado científicamente. Tiene la misma validez científica que tiene la acupuntura. Es por la trama de la inteligencia. Hay un libro sobre ello. Le pasó a Steve Jobs y murió de cáncer, es verdad. Y Steve Jobs es una persona, joder, riquísima. No es un tonto, precisamente, no sé si me explico. Y él murió, precisamente, porque en vez de quererse curar el cáncer con quimioterapia y conciencia, decidió que quería probar un método alternativo mágico que, pues, spoiler, no le curó. Y cuando regresó a la medicina de verdad, pues ya era demasiado tarde. Yo conozco un caso de un tumor de un perro curado 100% con extractos de plantas medicinales. Previamente a ello hubo una operación que resultó no servir. No soy pro-seudoterapias, pero creo que en algunos casos es posible. Una mejora, sobre todo, si no tienes más opciones. No está de más por probar. Pues te voy a hacer, amigo. ¿Cómo sabes tú que, precisamente, no lo curó al perro? La operación que no sirvió de nada y que luego se curió con unas plantas medicinales. Primero deberíamos saber qué plantas medicinales eran y saber qué dice la ciencia de ello, ¿no? Que la ciencia hay gente que se pensa que es como eso, que es como un dogma, ¿no? Que es, pues, hay gente que cree en Dios y gente que cree en la ciencia. No se cree en la ciencia. La ciencia, lo hemos hablado también esa semana, está en una continua evolución. Porque, precisamente, la ciencia dice, mira, de eso hay todo de evidencias que justifican que eso sea así, ¿no? O que se entiende que eso es así. Por lo que tú estás diciendo es como, bueno, igual en un inicio, por la operación, no mejoró. Le disteis la planta y de repente mejoró. Pero, ¿qué te hace pensar que realmente no fue por la operación y sí fue por la planta? Y es más, si no fue por la operación, ¿por qué? Igual, tampoco fue por la planta y fue por una caricia muy bien dada que le disteis un día y eso lo curó. ¿Cómo sabéis que no lo curó otra cosa que no fuere estas plantas medicinales? Que no me estoy metiendo contigo ni nada, ¿eh? Lo digo para comentar un poco que también he visto muchos temas de eso de yo tenía cáncer, fui a quimioterapia, no funcionó. Y luego me curé tomándome la mierda que me vendió el pseudoterapeuta de turno. Y entonces, cuando tú haces la estadística de testimonios, porque esta gente pone muchos testimonios. Tú ves a Pamias, todo testimonios. Gente que se ha curado de cáncer, ¿vale? Y a mí me gustaría saber los testimonios de la gente que no se ha curado de cáncer. Esta es la estadística que me gustaría saber a mí. Toda la gente que él ha tratado, el porcentaje de que sí que se ha curado y no. Porque los que no se han curado, pues los de Steve Jobs. Que llega un momento que ya es demasiado tarde, ven que no están mejorando, van al hospital, les dicen que es demasiado tarde y la palman. Y Pamias, presuntamente, o quien sea, dice, ha ido al hospital y ha muerto. Conmigo estaba bien. Y es como, claro, cabrón. No voy a decir lo que pienso porque no quiero que me denuncie. Es lamentable. Entiendo que pueda surgir una mentira como la homeopatía, pero que no solo sobreviva tantos años, sino que cada vez más gente acuda a ella. Es culpa de la gente que la vende y de los médicos que se enriquecen a su costa. El problema de la homeopatía es que no es nada. Entonces, los estudios que hay al respecto son 50-50. Es curioso porque es aleatoriedad. ¿Sabes? Porque es como, al no ser nada, es como, pues depende muchísimo de todo el mundo. No es como hay muchas pseudoterapias que tú puedes demostrar que esto es negativo o que este tratamiento que es pseudotrabeuto y o que le estás dando a la persona de turno puede servir por una cosa en concreto, pero no sirve para todo lo que le está dando. No sé si me explico. Igual tiene un principio que sí que va bien a nivel científico, que se tiene que dar a X personas en un entorno controlado, como sería un hospital, etc. Pero no sirve para curarlo todo, ¿sabes? No lo mismo para curar. Mira, el MMS, que dice Pamias, que cura el autismo. El autismo cura el autismo, el ébola, el coronavirus y tal. El mismo producto lo cura todo. Lo cura todo. Se le llama alternativos en realidad simplemente por darle un nombre distinto a homeopatía. Porque, por ejemplo, para sonar más técnico, respetuoso. Antes he visto muchos escritos de hace una década, los llamaban alternativos, pero desde hace un tiempo los llaman complementarios. Es que es como decir, nosotros no te decimos que dejes el tratamiento del médico. Pero bueno, que yo me voy a curar con eso, ¿sabes? Y también es muy importante no confundir homeopatía con que sea natural. Que algo sea natural, si tú te tomas una infusión, que te vendrá bien por algo, ¿sabes? Eso no es homeopatía. Es una infusión de plantas. Oye, está bien o no está bien. Lo que tú quieras. O sea, un té. Si te apetece un té, adelante con ello. La homeopatía no es eso. La homeopatía es coger una sustancia en concreto, la que sea, por ejemplo, cafeína. Tú coges cafeína, de esta disolución, la vuelves a diluir de uno por cien mil mililitros, no me acuerdo. La vas diluyendo, es pa, 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 pa. Y cuanto menos, menos, menos cafeína haya, a ti más efecto te dará, ¿vale? Cuanto menor sea la cantidad de cafeína, más efecto te dará. Que como lo decía Álvaro Bayón, era, cuanta más agua tenga el cubata, más te vas a emborrachar. Y precisamente es ese concepto. O sea, que si tú, la cafeína normalmente te despierta. Pues la homeopatía con cafeína que te venden, muy cara además, lo que hace es un suminífero. Te lleva a dormir. Ahora, ¿que te hace algo? No. ¿Que tú te la tomas y por afecto placebo, lo que sea, te sientes más relajado y te duermes? Oye, pues igual sí. No te digo que no. El afecto placebo existe y está. Pero bueno, esta sería un poco mi opinión de las cosas. Así son las cosas y así se las hemos contado. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch, investigaciones en directo, entrevistas, charlas y mucho más. En este canal podrás recuperar los mejores momentos. Y recuerda, cada miércoles nuevo reportaje de investigación en mi canal principal de YouTube. Links en la descripción.